1, 2, 3, ok, si te digo stop, frenos a tope y te sientas hacia atrás, vale, mira la cúpula y a correr, ahí, empuja, suelta bandas y corre, 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 izquierda y corre, izquierda, izquierda y corre, sube manos, sube manos Gustavo, se ha quedado un poquito más abajo el aterrizaje, ha ido el despegue, vale, vale Todo ok, ok, ok Bien, vamos a ver, José María, ponte de pie Estoy de pie Eh, José María, ¿estás bien? Sí, sí, perfecto Sí, estoy ok, simplemente tardaremos aquí, si quieren que se suban 5 coches, de los 3 que están aquí abajo Nada, no tenía bien arriba, la ha ido un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, perdón Se ha dicho izquierda, le ha metido la mano izquierda al culo y se ha quedado aquí Sí, desde aquí abajo me da la impresión de que ha hecho bastante sube la mano a la izquierda Sí, todo bien, todo bien, seguro, seguro Sí, todo bien, todo bien Gracias.